Ahora nos vamos a Jujuy. El pase fue de Piaggio para Mario Lobo y a los 6 minutos de comenzado el partido, Lobo ponía arriba gimnasia y esgrima de Jujuy frente al Deportivo Español. Ahora Sergio Castillo. Sale mal Moreira y el gol lo hace Galván. Sí, Sergio Castillo jugó hoy con la camiseta número 11, no jugó Hugo. Moreira que se equivoca y el gol del empate lo marca Galván. Ahora Trimarqui. No pueden ni Mexi ni Potenzoni. Le queda a Piaggio. Gran jugada. Y después le pifian el remate. Igual es el segundo. Trimarqui. Le erran entre los dos del Deportivo Español. Piaggio que amaga. Engancha para ponerse con su perfil diestro. La toca mal. Árbitro fue Luis Oliveto. El final va a pegar Fabián Alec.